Este es el sorteo 6460, Dorado Tarde para este sábado 26 de marzo. Supervisa nuestro sorteo, delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.com Atentos ganadores, Dorado Tarde su número está aquí, 7365, 7365. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana, juegue Chance Legal. Y recuerde que el Chance Legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo para todo, feliz tarde.